Soy María Antonieta Mejía, madre, hija, esposa, amiga, licenciada en administración de empresa, política. Mi propuesta es promover el desarrollo de las capacidades personales y colectivas. Impulsaré iniciativas de ley que permitan que las mujeres puedan alcanzar un sitial de desarrollo, aumentando la autonomía económica de las mujeres, más acciones a crédito, formalización de las MIPIME, prevenir la violencia contra las mujeres con la creación de redes de mujeres a nivel comunitario. Soy María Antonieta Mejía del Movimiento Unidad y Esperanza en la Castilla 10, que lidera Papi a la Orden. Las mujeres merecemos mejores oportunidades. En estas elecciones, tu voto cuenta. Gracias por ver el video.